hola a todas y a todos bienvenidos nuevamente a su canal de filósofo 777 y hoy nos vamos con los titulares del día de hoy jueves 29 de abril de 2021 titulares de carácter internacional comenzamos diciendo lo siguiente ministerio de la defensa de nicolás maduro identificó a ocho militares que cayeron en el estado apure el ministerio de defensa de nicolás maduro admitió este miércoles el deceso de ocho militares hace esto luego de días de silencio en torno a la identidad de las víctimas del más reciente enfrentamiento armado entre miembros de las fuerzas armadas y las disidencias de la far la confirmación se hizo a través de un obituario en la página web del ministerio en la que leen los nombres de los ocho fallecidos de esta forma van 16 en la fila de la fan desde el 21 de marzo desde la institución castrense eleva nuestras plegarias algo así decía la información que comparte la fuerza armada y esto sale a la luz obviamente tras un vídeo publicado en las redes sociales donde se observa al comandante de la guerrilla entregándole al sacerdote del pueblo los cuerpos aunque en información suministrada bajo cuerda de manera extraoficial no eran ocho los que recogieron allí en la sabana eran 12 seguiremos esperando a ver qué pasa en otra noticia cuatro municipios de la gran caracas se van a quedar sin agua por 12 horas los cuatro municipios de la gran caracas sufrirán cortes de servicio de agua debido a labores de mantenimiento del sistema tu y dos por 12 horas la información la dio a conocer hidrocapital a través de su cuenta de twitter no obstante la empresa no dice cuándo realizará esa parada las zonas afectadas son el municipio libertador los bloques del silencio centro de caracas plaza olívar el calvario las zonas aledañas al calvario en el municipio baruta va a ser afectado caurimare corina de tamanaco el cafetal la joya loma de chuao loma de san román la parte alta macaracuay parta alta san luis santa ana santa clara santa paula y santa rosa de lima parta alta y bizcaya en el cafetal va a ser afectado lomas el mirador santa sofía y la peña en las minas de baruta las mesetas santa inés colina de manáure el municipio chacao se va a ver afectado los palos grandes en la parte intermedia alta mira en la parte intermedia el country club en la parte alta y el corticrop en la parte media en el municipio sucre también se va a ver afectado la parroquia leoncio martínez santa dubigis parte alta se buscan parte intermedia y tendrán también problemas los hospitales vargas risque raceti y el ortopédico infantil no tendrán servicio de agua por la parada parcial del alimentador norte del sistema tui 2 así que a tomar sus respectivas precauciones con esto en otra noticia luis vicente león león aumentará la dependencia alimentaria de venezuela debido a la crisis de combustible el presidente de data análisis advirtió que venezuela avanza hacia una mayor dependencia alimentaria como consecuencia de la crisis del combustible la situación del sector agrícola es dramática el problema del diésel lo potencia exponencialmente el país camina agresivamente a elevar su dependencia alimentaria a productos importados aunque ello también tendrá limitaciones graves de transporte así lo dijo en su cuenta de twitter aunque también asegura que el problema más que eso tiene su origen en la parte política ya que no hay rescate de confianza en los inversionistas para venezuela en otra paguada sobre el mar caribe causará lluvias y nubosidad en parte del país lo asegura el instituto nacional de meteorología e hidrología el inamec ha informado este miércoles 28 de abril que una vaguada sobre el mar caribe está causando inestabilidad atmosférica y va a tener sus consecuencias en buena parte del país lo que va a proponer propiciar nubosidad de mediano y gran desarrollo vertical con precipitaciones de intensidad variable atentos venezuela trasladan a tribunales a orlando moreno defensor de derechos humanos del tamacuro el activista de derechos humanos en el estado del tamacuro orlando moreno fue trasladado a tribunales a tribunales penales la mañana de este miércoles 28 de abril en tucupita alfredo romero presidente de la organización gubernamental no gubernamental for penal ha sido el encargado de suministrar la información sobre moreno a través de su cuenta de twitter además pide a los funcionarios de la administración de nicolás maduro su inmediata liberación contundente vergüenza que el alto mando militar no haya dado una respuesta consona fueron las palabras de guaidó tras el deceso de los militares venezolanos en el estado apure el presidente encargado de venezuela juan guaidó reaccionó por el asesinato a estos militares en el estado apure con dolor patrio vemos como la soberanía y los soldados venezolanos se encuentran en una situación de vulnerabilidad siendo asesinados por un conflicto entre guerrilleros amparados por nicolás maduro nos duele y reconocemos su sacrificio mis condolencias a sus familias señaló el presidente interín sabemos que vuelvo repito esto se está dando porque un vídeo fue publicado donde aparece la entrega de los cuerpos días después de haber estado abandonados allí de haber ordenado la retirada en la zona de conflicto cuerpo que ya estaba en estado de descomposición ministerio público del régimen abrió investigaciones contra willy mckay alejandro sojo y tony maestrachi por denuncias de abuso sexual en los últimos días las redes sociales se han llenado de múltiples denuncias de estupro acoso y abuso sexual contra menores de edad por parte de músicos e intelectuales entre los que destaca el escritor willy mckay vocalista de la banda musical los colores alejandro sojo y el ex baterista de tomates fritos tony maestrachi bueno si la deben que la paguen con cárcel pareja papá sin titubeos ministro de la defensa de colombia dijo los mayores círculos del mal de mi país tienen relación con nicolás maduro así es las palabras textuales del ministro fueron la siguiente los mayores círculos del mal de mi país tienen relación con nicolás maduro lo aseveró este miércoles 28 de abril diego molano ministro de la defensa de colombia haciendo alusión de los presentos vínculos que existen entre el chavismo y los grupos guerrilleros de esa nación vecina así lo declaró el funcionario en medio de este conflicto armado entre la fuerza armada nacional bolivariana y las disidencias de la far de colombia esto es algo que no deberíamos estar viviendo los venezolanos si los militares las tuvieran en el puesto y hubiesen hecho lo que le corresponde por algo menos de lo que hemos vivido nosotros sacaron a Carlos Andrés Pérez recuerdan bueno clarito Simonovis le dijo a Douglas Rico el estado no tiene posibilidad política ni moral de neutralizar a los delincuentes de la cota 905 así lo aseveró este miércoles 28 de abril Iván Simonovis comisionado especial de seguridad e inteligencia del país designado por el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó todo esto en alusión al anuncio que hizo el director del cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas Douglas Rico quien reveló que comenzaron un diálogo con el grupo liderado por Carlos Luis Ribete alias el coqui el delincuente que mantiene atemorizada a los habitantes de la zona de la cota 905 y no solo a los habitantes a los policías que pasan por allí tras la partida al inframundo a la sexta paila de Aristóbulo y Turis donde todo mundo habla de una supuesta operación de corazón abierto recuerde que más rápido se agarra un mentiroso que un cojo y resulta que sin muchos detalles Nicolás Maduro dijo ayer estuvo por dos semanas enfrentando una enfermedad Nicolás Maduro reveló este miércoles que Aristóbulo y Turis quien fuese su ministro de educación y quien murió a las 11 y 30 de la noche el 27 de abril estuvo durante dos semanas enfrentando una enfermedad él sentía que enfrentando la enfermedad que le tocó enfrentar en las últimas dos semanas de las que siempre tuvimos esperanza que pudiera salir de ella airoso lamentablemente perdimos la batalla por la vida física de este hombre él sentía que estaba enfermo incumpliendo con sus deberes y sus labores y su compromiso con los niños con las niñas con la educación y la patria venezolana si son los activistas y revolucionarios de verdad vuelvo y repito más fácil se agarra un mentiroso que un cojo las operaciones de corazón abierto no sufren por dos semanas ni ponen a sufrir a nadie por dos semanas ni aquejan a nadie por dos semanas así que señoras y señores esto fue el bichino que se lo llevó y la Sputnik no le sirvió clarito más claro bueno ahora la pregunta de las 64.000 lochas y con esto cierro la información ¿qué va a pasar con el yate? ¿se acuerdan de aquel famoso yate que se le descubrió con la fiesta con esa inclusive hasta una hija de él salió por allí pregunto y que él defendió el yate de la revolución y la cuestión y el pato y la guacharaca ahora pregunto ¿quién se va a quedar con ese inmenso yate que salió publicado en aquel entonces? bueno con esa interrogante me despido me gustaría saber si tú me puedes responder ¿quién se va a quedar con ese yate? ¿cuál fue la noticia que más te gustó del día de hoy? déjame tu respuesta allí tu comentario en la caja de comentarios regálame un like por favor y como siempre te digo si no te has suscrito al canal suscríbete siga en mi web de noticias filosofos777.com un abrazo rompe costillas para todos y todas que tengan un feliz día tarde y noche hasta pronto chau